El Viento Soplaba Fuerte La Laurita y la Camila Y el cazador lloraba Porque el joyero les gana Él fue el primero en llegar Doscientos cincuenta metros Con buen claro les ganó Pero al llegar al cabrezco El Viento se derrumbó La foto dejó pendiente Con su gente alrededor A los diez van Corre tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve A los diez van Corre tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Lueve! 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 Es el expreso ya En la cuadra del zumbido De luto se visten ya Al ver su hermoso retinto Al ver su hermoso retinto Su último suspiro dar Nunca he sido presumido El joyero me gustó Cuando paseaba en el tase Dije serás ganador Algunas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Algunas siempre dudaban Que llegarías a campeón De esa cuarteta tan fuerte Que allá en Rayón se jugó De una protesta se habla Después de muerto el campeón Pero el Flavio asegura Que nunca nadie golpeó Y ni modo compa Así son las cosas A veces se gana Y a veces se pierde ¡Cierro! ¡Uh! Los jueces de esa carrera Ya tomaron decisión Al cazador le dieron gane Y el joyero la perdió Adiós caballo retinto No volverás a correr Pero el pepino